Siempre es tan normal, siempre es tan extraño Y soy yo más, siempre irreal, siempre tan humano Y soy yo, mira Todo se degenera, el cielo está listo, solo espera Mira, como se regenera, una y otra vez Solo espera, esta luz que invade y solo que va Es oscura y lenta misión ciega Sujeto intenta, sujeto morirá Sujeto al cambio en la intensidad Sus forces Sus forces Sus forces Vive una vez Sigue al sol Sigue otra vez Vive al sol Sujeto intenta, sujeto morirá Sujeto al cambio en la intensidad Vive la condición 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 Siempre es tan lo mal, siempre es tan extraño Y soy yo lo mal, siempre es real Siempre es tan humano Y soy yo lo mal Y soy yo lo mal Siempre es tan lo mal, el cielo está a mis pies Sigue al sol, siempre es real Una y otra vez Solo espera Una y otra vez